No puedo seguir haciéndolo, pero ¿qué hago? Es mejor hacerlo ahora mismo. Pobre hombre, qué lástima me da. Le dio su casa a su hija para irse a vivir contigo. Ahora también perdió la casa. Al menos no era una gran casa. Pero era su propiedad, Neyir. Hizo que la perdiera. No es así. ¿Estás segura, verdad, mamá? ¿Tú hiciste que cambiara de parecerse, Deb? ¿Te dio miedo solo porque tú no pudiste casarte antes? No temas, aún eres joven. Tienes más tiempo por delante. ¡Ferjunde! Solo estaba bromeando, no es personal. No te preocupes, ni siquiera la escuché. ¿Ahora qué harás? ¿Cómo se lo dirás al señor Izzam? No lo sé. Sé que debo avisarle, creo que lo llamaré. Ah, por teléfono no. Tienes que hacerlo de frente. ¿Eso crees, señora Liriza? Si se lo dice de frente, ella no podrá hacerlo. Imposible. Tengo miedo de hacerlo. No puedo enfrentarlo. Pobre del hombre, lo sé, pero si me caso con él, él no será feliz. Y yo tampoco lo seré. Sé que tengo que explicárselo, pero la verdad no sé cómo hacerlo. Por favor, señora Liriza, se lo pido, hágalo por mí. Será un gran favor, no puedo hacerlo. Ayúdeme, por favor. Lo haré. Se lo agradezco mucho, señor. ¿Qué le digo? Tengo que explicarle todo. Estará devastado, pero debes saberlo. Por supuesto. Estuve conectada toda la noche y él también estaba, así que platicamos por horas. ¿Qué te dijo? Primero era muy frío, pero después estuvo mejor. Hablamos de todo, hicimos las paces. Hoy nos reuniremos. Buenos días. ¿Conoces a ese chico? ¿El que se sentó con Umut? ¿Cuál Umut? El de la clase. Ahí está, ¿lo ves? El chico se sentó con él. ¿No lo conoces? Es Sem. También va a nuestra clase. No lo conozco. ¿Es guapo? Lo es. Y tiene mucho dinero. Su papá es empresario y su mamá es directora. Mi amiga Hande está en su clase. Ha ido a su casa. Dijo que vive en una gran mansión. ¿Lo conoces bien, Ipek? No mucho, Nekla. Más o menos. Vamos entonces. Me lo tienes que presentar. Pero Umut está con él. Estoy segura que lo tomará mal. Vamos. Hazlo por mí, por favor. Te lo pido. Anda. Vamos. Está bien. Buen día, Umut. Hola. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Por cierto, Umut, ¿compraste el libro que nos pidieron? No lo encontré, Nekla. Lo sé. Yo tampoco. ¿Qué hacemos? Sacar una copia del libro de alguien. Sí. No hay otra forma. Siéntense. Ya nos íbamos, pero tenemos cinco minutos. Está bien, Nekla. Ustedes se conocen, ¿verdad? No. Nekla, Sem. Mucho gusto. Va en nuestra clase. El tiempo no transcurre, Cermel. Aún faltan 20 horas para la boda. Estás muy emocionado, amigo. ¿Por qué no te tomas tu medicina? Sí lo hice, pero no fue suficiente. No sé cómo estaré mañana. Hasta la ceremonia. Después de eso, todo estará bien. Ojalá. ¿Ya preparaste los sobres, novio? Voy a detener el auto y pediré dinero. Todos los hombres que vienen te apoyarán. Pero, Ackmel, a Negir no le gusta eso. Imposible. Es una tradición. Tenemos que hacerlo, ¿me oíste? Tocaremos la bocina millones de veces. También llevaremos muchos músicos. Estarán tocando desde que salgamos. Ay, por favor, no lo hagas. Como quieras. Entonces no seré tu caballero de honor. De todos modos, ya me lo pidió a mí. Y además, a Lee Riza estará acompañando a la señora Negir. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a regalar dulces o a servir la comida? Ah, chico, las bailarinas árabes ya vienen, ¿verdad? Qué bueno. Señor Isan, ya le estoy preparando una gran despedida de soltero. ¿Qué? ¿Qué? Sermet, míralo. Se puso muy pálido, ¿cierto? No tengas miedo, Isan. Solo era una broma. Oh, incluso antes de casarse ya está temblando. Escúchame, la señora Negir encontrará a alguien más si no dejas de temblar. Basta, atienda a sus clientes y déjenlo en paz. ¿Qué intenta? Sí, bien. Uh, patrón. Estamos listos para las instrucciones de la boda, señor. Buen día. Buen día. Adelante, señora Liriza. Siéntese. ¿Cómo están? Bien, gracias, señor. Ya solo faltan 19 horas y 20 minutos. Está calculando. Señor Isan, quisiera hablar con usted. Ya se lo dijo. Isan está muy emocionado, es feliz. ¿Nos disculpa? Lo siento, lo escuchamos, señor. Es privado. Los dejo. Yo también me retiro. Por favor, siéntese. Pues verá, señor Isan... Sí, dígame. Yo... No sé por dónde empezar, pero... La señora Negir me dio un trabajo difícil. Ella quería llamarle, pero... Le dije que podía hablar con usted. Ya dígale, señor. Se está muriendo de nervios. Ah, por favor. Señor Isan. Señor Isan, ¿qué sucede? Señor Isan. ¡Llamen a una ambulancia! Alguien llame a un doctor. De pisa, llamen a la ambulancia. Yo llamaré a la ambulancia. Rápido. ¡Llamen a un doctor! Señor Isan, por favor, reaccione. ¿Me escucha, señor Isan? ¿Está bien? ¿Está bien? Ganaríamos el premio, el silencio. Es una atmósfera un poco fría, ¿no lo creen? Me pregunto cómo les estará yendo. Estoy preocupada, ¿y qué? Pero, Ferjunde, las cosas no son sencillas. Muestra un poco de respeto. Ay. ¿En dónde está el señor Aliriza? Quizá no logró encontrar al señor Isan. Y ahora lo está esperando en el café. Me pregunto lo que dijo. Estaba tan emocionado ayer. Ah, cielos, me siento mal por él. Ay, ojalá no se deprima. ¿Alguien cambió de parecer? Nejir, no es tiempo para cambiar de opinión. Lo hecho, hecho está. Nunca. Ojalá. Tranquila, puede cambiar de parecer. Pase un par de días con él. Serán suficientes para usted. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Qué intentas decir? Cedef. Espera un poco, mamá. Nosotros no jugamos con la gente, ¿está bien? Te estás volviendo muy agresiva conmigo. ¿Por qué será? Ferjunde, no hables así. ¡Basta! Cedef, tú tampoco. ¿No la escuchaste, mamá? ¿Cómo se atreve a hablarte así esta mujer? Es increíble. Escucha, querida. Te ves bien cuando estás molesta. ¿De qué hablas? ¿Solo digo la verdad? Cedef, está siendo irrecuentible.